Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Yo ya no siento lo mismo Subtitulado por GnB ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y nunca saldrá Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás La aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de mi, si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré, justo cuando me libré, de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata, te encierra entre la angustia Te mata, te cala, te quema, que mi sangre envenece Te arranca, mi vida, cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Te mata, te sé ganar esperanza Te parte, te muerde en el fondo de mi alma Te grita, te encuentra, solo vacío y dolor Te amo, que mi sangre envenece Te face, te parece tan mía esta pasión Te amo, que mi sangre envenece Te Moscow, me flowers现在 mi factor Te amo, que mi sangre envenece Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que gana, que quema, que mi sangre envenenca, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos de pasión. Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba. Quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, 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 porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mí. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme, quiereme. 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 Quiereme, 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 quiereme. Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme El tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito bonito, hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras, estoy, que no me puedo contener, y no comprendo todavía, si me mentí, o me mentías, al entender que me querías pero con todo yeso, estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas, y las malas perdoné, hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré no niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí, si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz pero con todo yeso, estoy tranquilo, porque sé, que amé tus cosas buenas me amé tus cosas buenas, y las malas perdoné, hoy he caído, pero mañana, hasta la última letra, de tu nombre olvidaré no niego, es muy cierto, que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí, si de tu boca, salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz es tan difícil, es tan difícil, es tan difícil saber de perdido en lo que más he querido No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niñas No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor La vida les dio un hermoso par de niñas No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así Te volví a acordar de ti Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niñas No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y estaré esperando Y estaré esperando Y estaré esperando y estaré esperando No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui por mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto, todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca Como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez, había encontrado Ese amor por mí, tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Suscríbete al canal! Yo robé de tus ojos miles de lluvres De esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui El espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Basta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera costado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasar desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo La imagen que traigo dentro Música 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 Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarla Yo ya no siento lo mismo 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 Pero holdo en tu lado Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? En el fondo de ti? En el fondo de mi alma Que grida y encuentra Suelo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema de mi sangre envenena Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis trazos tan vacío Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiéreme, pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quéreme, quiéreme Quéreme, quiéreme ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz ¡Suscríbete! 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil haberme perdido, en lo que más he querido No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Quiereme 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 Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 El tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiereme